Saludos emprendedores de apps.com Quiero mostrarles en esta oportunidad cómo crear una cuenta en la plataforma apps.com en dado caso que ya la tengan cómo ingresar y reinclarse a la nueva convocatoria de descubrimiento de negocios TIC lo primero que debemos hacer es ingresar a la página de apps.com si no poseemos una cuenta debemos dar clic en registro diligenciar todos los datos del formulario y una vez damos clic en registrarme nos llegará un correo electrónico notificándonos para poder activar nuestra cuenta en dado caso que ya tengamos una cuenta damos clic en ingresar diligenciamos los datos y clic en ingresar todos por un nuevo país paz, equidad, educación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!